Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días A ser mayor en mi contada alegría y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo lo aprendí Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Descubrí Descubrí que la semana tiene más de siete días Y a ser mayor en mi contada alegría Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo lo aprendí Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Tú me enseñé a ver la luz del otro lado de la luna Pero tú mi esposo ser más dulce y más profundo Bueno, eso es muy importante Desde que te conocí el día en que te conocí Y también aprendí que te conocí am investigation